Lo primero que debes saber antes de empezar a ahorrar. ¿Te has preguntado alguna vez por qué no logras ahorrar a pesar de tus esfuerzos? Hace un tiempo, conocí a alguien que, a pesar de ganar un buen sueldo, nunca lograba ahorrar hasta que descubrió un secreto crucial. Hoy, te voy a revelar lo primero que debes saber antes de empezar a ahorrar y cómo esto puede transformar tus finanzas. Ahorrar dinero. Como todos sabemos, puede ser un verdadero desafío. Planificarlo en tu mente es una cosa. Pero implementar esos planes y ver crecer tus ahorros es un juego de pelota completamente diferente. A menudo es más fácil decirlo que hacerlo, ¿verdad? Entonces, profundicemos más en los detalles. En primer lugar. Hay tres pasos preliminares clave que necesitamos abordar antes de siquiera empezar a pensar en ahorrar dinero. Uno de esos pasos primarios que debemos emprender es establecer objetivos claros. Es crucial definir estas ambiciones generales para comprender donde nos vemos a nosotros mismos a corto y largo plazo, digamos en dos, diez o incluso treinta años. Imagina el alcance más amplio de tus aspiraciones. ¿Te ves acumulando una fortuna sustancial o estás más inclinado a asegurar la estabilidad financiera para tus años dorados? Quizás tu objetivo es reunir suficientes recursos para la educación de tus hijos o para asegurar una jubilación cómoda. Es vital precisar tu posición financiera deseada. ¿Aspiras a emular el éxito de alguien como Elon Musk o buscas un estilo de vida más modesto pero cómodo? Reconocer tus metas financieras finales es esencial ya que dirige tus estrategias de ahorro e inversión y te ayuda a trazar la intensidad y el compromiso requeridos en la gestión de tus finanzas. Por ejemplo, si tu objetivo es construir una amplia cartera de inversiones, necesitas ser más agresivo en tu plan de ahorros. Por otro lado, si tu meta es un objetivo financiero más relajado, como ahorrar para vacaciones familiares anuales, tu enfoque puede ser más moderado. Recuerda, estas metas no están grabadas en piedra. Están destinadas a guiarte y se pueden ajustar a medida que tus circunstancias y prioridades cambien con el tiempo. La clave es tener una visión clara que se alinee con tus valores personales y tu plan de vida. El siguiente paso es crear un presupuesto. Así es, elaborando un presupuesto financiero personal y sencillo, un presupuesto mensual. Para hacer esto, puedes diseñar el tuyo propio usando una herramienta como Apple Numbers, Excel o incluso pasar a lo tradicional con un cuaderno y un bolígrafo. Comienza anotando todas tus facturas mensuales y tus ingresos mensuales totales. Este proceso iluminará de donde se generan tus fondos y donde se están gastando. Sin rastrear y analizar tus ingresos y gastos, es un desafío ahorrar dinero de manera efectiva. Si estás a oscuras sobre tus hábitos de gasto, sin saber cuánto estás asignando a comestibles, servicios públicos u otros gastos varios, estos pueden escalar rápidamente y abrumarte. Por lo tanto, es esencial tomar el control y establecer un presupuesto financiero. Es un paso sencillo, pero a menudo pasado por alto. Muchas personas omiten esta tarea crucial debido a la procrastinación o a la idea errónea de que es innecesaria. Sin embargo, te aseguro que en mi camino de apenas ahorrar nada a aumentar significativamente mis ahorros, un presupuesto fue clave. El próximo tema es establecer metas más específicas. Cuando estás trazando tu futuro financiero, es crucial delinear no solo objetivos amplios y a largo plazo, sino también objetivos más detallados e inmediatos. Digamos que tu objetivo general es alcanzar un cierto valor neto o una meta de ahorro en la próxima década. Para complementar esto, deberías desarrollar metas más inmediatas que actúen como escalones hacia tu objetivo principal. Por ejemplo, después de analizar detenidamente tu presupuesto recientemente preparado, decide un objetivo de ahorro mensual factible. Esto podría variar desde apartar 100 cada mes, tal vez escalarlo a 200 si eso es más manejable, o incluso apuntar ambicioso a 500 mensuales. La clave es alinear estas cifras con tus niveles de ingreso, que naturalmente variarán de persona a persona. Se trata de ser pragmático y honesto contigo mismo. Podría ser prudente comenzar modestamente y seguir aumentando tu objetivo de ahorro a medida que te vuelves más hábil en la gestión de tus finanzas y tomas decisiones monetarias más habías. Este enfoque no solo hace que el proceso sea menos desalentador, sino que también permite ajustes basados en tu creciente conocimiento financiero y circunstancias cambiantes. Así que, examina de cerca tu presupuesto y determina cuáles son los objetivos de ahorro mensuales y anuales realistas para ti. Ya sea 100, 300, 500 o incluso más, lo importante es establecer estos hitos específicos que te llevarán de manera constante hacia tus objetivos financieros finales. Ahora hablemos de algo en lo que todos pensamos pero quizás no discutimos lo suficiente, las necesidades básicas de la vida. Tengo una lista aquí y es bastante reveladora. Hay cinco necesidades críticas que toda persona debería considerar y todas son clave para una vida equilibrada. Desglosémoslas, primero tenemos la comida, seguida de la vivienda, luego el transporte, la ropa y, por último, pero ciertamente no menos importante, la salud. Estos son los cinco grandes y vamos a echar un vistazo más de cerca a cada uno de ellos en un momento. Pero antes de sumergirnos en esto, tengo este increíble consejo de un amigo, olvida todos los consejos antiguos que has escuchado antes. Esta estrategia es oro, se trata de ahorros automatizados. Así funciona, configuras tu cheque de pago para que fluya a una cuenta principal, ¿verdad? Pero eso es solo el comienzo. Esta cuenta principal es más como un área de espera porque tan pronto como tu pago llega allí, se divide automáticamente. Mi amigo lo tiene configurado para que el 25% de sus ingresos vaya directamente a ahorros e inversiones. Eso le deja el 75% para gastos cotidianos, cosas como alquiler, comestibles, atención médica, lo que sea. ¿Cuánto deberías desviar a los ahorros? Eso depende totalmente de ti. Tal vez te sientas más cómodo con un 15% o incluso un 35%. Depende de tu presupuesto y estilo de vida. Pero la clave es hacerlo automático. Configúralo para que coincida con tu día de pago. Así, antes de que incluso veas tu cheque de pago, una parte de él ya está trabajando para ti en ahorros o inversiones. Lo que mi amigo encontró más útil fue cambiar su mentalidad. Empezó a pensar, no gano esta cantidad total, solo hago el 75% de ella. Es como engañarse a uno mismo para vivir con un presupuesto más ajustado y, honestamente, es una manera fantástica de acumular ahorros sin sentir demasiado la presión. Entonces, estamos hablando de cinco necesidades humanas fundamentales aquí y dentro de cada una de estas hay muchas maneras de ser inteligente y económico. Así que, primero hablemos de la comida. Un amigo una vez me habló de reducir los gastos en comida y desde entonces he estado enganchado a la idea. Piénsalo, cuando gastas 15 en una comida, se va en un instante. Es uno de los activos que se deprecian más rápido que hay. Come si puff, el valor desaparece. Por lo tanto, encontrar formas de reducir los costos de alimentos es súper efectivo. Un truco es comer fuera menos frecuentemente. Preparar comidas en casa puede ser un cambio de juego no solo para tu billetera, sino también para tu salud. Otro movimiento es optar por productos de marca de tienda en lugar de marcas conocidas. Este simple cambio puede potencialmente ahorrarte desde 50 a 120 mensuales dependiendo de tus hábitos de gasto actuales. Sin embargo, es crucial equilibrar el ahorro con el valor nutricional. No querrás escatimar en calidad. La buena y saludable comida es vital. El alojamiento es otro punto importante. Mi profesor de la universidad solía decir, la mejor manera de reducir tus costos de vivienda es compartiéndonos. Tener un compañero de cuarto puede literalmente dividir a la mitad tu renta o hipoteca. Alternativamente, alquilar una habitación libre a través de Airbnb también puede reducir significativamente tus gastos de vivienda. Pero, ¿qué pasa si compartir tu espacio no es una opción? Entonces, mira tus servicios públicos. La gente a menudo no se da cuenta de que tiene opciones cuando se trata de proveedores de servicios como electricidad e Internet. Solo porque hayas estado con una compañía durante una década no significa que sean tu única opción. A menudo, los proveedores aumentan gradualmente sus tarifas y antes de que te des cuenta, estás pagando el triple de lo que cobra la competencia. La clave es estar vigilante y comparar proveedores regularmente. Según la Oficina de Estadísticas Laborales, el costo anual promedio de poseer y operar un vehículo es de unos 10,000 al año. Esa es una suma considerable. Los vehículos son más que un medio de transporte. Son una mezcla compleja de gastos, seguro, mantenimiento, gasolina y reparaciones imprevistas como reemplazo de neumáticos o problemas mecánicos. Vale la pena considerar alternativas si vives en un área con un transporte público decente u opciones de viajes compartidos. Comparar los costos de tener un auto versus usar estos servicios puede ser revelador. Los autos son notoriamente caros y, aunque son esenciales en algunas áreas, a menudo hay oportunidades pasadas por alto para ahorrar. Recuerdo a un colega que se dio cuenta de que apenas usaba su coche y decidió cambiar al transporte público, ahorrando un montón en el proceso. Se trata de analizar tu uso y encontrar lo que mejor se adapte a tu estilo de vida y presupuesto. Ahora, profundicemos en una estrategia que un amigo mío encontró increíblemente útil, especialmente cuando se trata de manejar los gastos de ropa. El primer paso, sorprendentemente simple pero a menudo pasado por alto, es desvincularse del bombardeo de correos electrónicos de marketing de varias marcas de ropa. Verás, estas empresas son hábiles en crear ofertas tentadoras. Mi amigo una vez mencionó recibir constantes correos electrónicos sobre ofertas del 50% de descuento en diferentes tiendas de ropa, lo que inevitablemente llevaba a compras impulsivas. Así que el truco aquí es presionar darse de baja en estos correos electrónicos de marketing. Esta pequeña acción puede reducir significativamente la tentación de derrochar en artículos que probablemente no necesitas. Pero, ¿qué pasa si tu presupuesto es realmente ajustado? En tales casos, visitar tiendas de segunda mano o tiendas de caridad como Goodwill puede ser un cambio radical. Un colega mío a menudo comparte historias de encontrar ropa de alta calidad a una fracción del costo original. Este enfoque no solo te ahorra dinero, sino que también apoya prácticas sostenibles al dar una segunda vida a la ropa. Es un ganar-ganar. Ahora, cambiando de tema a la salud, un tema no menos crítico. Reducir los costos de atención médica no se trata solo de encontrar servicios médicos más baratos, se trata fundamentalmente de cuidarse a sí mismo. Un asesor financiero que conocí una vez enfatizó la importancia de un estilo de vida saludable para reducir los gastos médicos a largo plazo. Las malas elecciones dietéticas y la falta de actividad física pueden llevar a complicaciones de salud que no solo son perjudiciales para tu bienestar, sino también pesadas para tu billetera. Es una ecuación simple. Mejores prácticas de salud ahora equivalen a menos facturas médicas más tarde. Un profesor universitario mío solía decir, tu cuerpo es tu templo, y como lo tratas determina tus futuros gastos de salud. Por lo tanto, invertir en buena nutrición y ejercicio regular no es solo una elección de salud, también es una decisión financiera inteligente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!